Vamos ya llegando prácticamente al final de este concierto. ¿Quién será el siguiente sorprendido? Ahí lo dejamos. Hemos hablado ya, como decíamos antes, de la juventud de los compositores de la música de Cofrade, pero sí les digo que el próximo compositor se convirtió con tan sólo 17 años. En su director musical coincidirán ustedes conmigo en que la Semana Santa goza de una muy buena salud. Les hablo ahora de José Manuel Sánchez Molero. Con 32 años tiene ya más de un centenar de marchas a sus espaldas, una de ellas conocida por todos como es Transletil y Cautivo. Y este es el hilo conductor precisamente que le lleva a León. En agradecimiento a la difusión que la agrupación había hecho de esta obra, y de hecho que conoció a través de las redes sociales, decide componer una obra en primicia. ¿Qué nos quiere transmitir el autor con esta marcha? El sentir hacia el Cristo de la Bienaventuranza. ¿Y cómo? Pues a través de un tubo musical con el que hoy nos deleitará sobre el escenario, de un diálogo entre cornetas y trompetas, y con un final que realza ese caminar de nuestro Señor de la Bienaventuranza. Pero antes, ¿quién será el siguiente sorprendido? Ya hemos dicho que los protagonistas hoy no están solo sobre el escenario. Hay una nueva sorpresa. Pero esta no la voy a contar yo. Esta la va a contar el director musical de la agrupación, Sergio de Juan. Buenas noches. Es inevitable que cuando se acercan cechas tan importantes, nos realizará una mirada al pasado y valorar todo el camino realizado a la hora nuevo de estos ya casi tres años. Desde aquel ya lejano 5 de septiembre de 2011, en que sonara en nuestro primer ensayo aquella primera saleta. Es por ello que queremos aprovechar la presentación de esta nueva composición para realizar un homenaje a una persona capital para esta formación. Sin él, les puedo garantizar que absolutamente nada de lo que están esta noche están escuchando, sería posible. Ya que esta agrupación fue su apuesta personal. No fue una apuesta fácil, como ustedes se pueden imaginar. Tampoco, si me lo permiten, fue una apuesta por recuperar una sección dentro de una cofradía. O por sumar, ahora que está tan de moda, un grupo grande de hermanos, ¿no? Sino una apuesta por una familia a la que se dio una segunda oportunidad. Y de la que hoy en día es, sin haber tocado un solo instrumento, sin haber interpretado una sola nota, un miembro más. Hoy nos toca a nosotros usar una de sus palabras más pronunciadas. Y lo hacemos de todo corazón por muchos motivos. Por enseñarnos que se puede llevar una vara con orgullo, siendo y sintiéndose un hermano más. Por defender lo que él creía justo ante todo y sin importarla ante quién. Por desvivirse por nosotros cada día. Por dar como nadie un enfoque positivo y optimista a la vida. Y sobre todo, por hacernos sentir el azul celeste y las ganas de comernos la mañana del Jueves Santo. Es por esto que hoy, todos nosotros, queremos darle a don Pablo Fernández las gracias. ¡Bravo! ¡Bravo Pablo! ¡Entonces nota a otro! ¡Pelguez! ¡Bienvenido! ¡El día lo que hay en el escenario! ¡Una familia! ¡Bravo! ¡Bravo Pablo, gracias! ¡Bravo Pablo, gracias! La verdad es que esto no estaba previsto y yo aquí venía como un hermano más porque como siempre digo, esto es la punta de lanza de 800 valientes vestidos de azul que es lo que es la cosa día nuestra. Hoy ya no podemos decirse 800 pues somos bastantes más pero esto es una manera de sentir y una manera de vivir. Ellos dan un ejemplo y un compromiso que dan la talla en todos los sitios donde están, sea en un ensayo, sea en un concierto o sea representando a la cofradía que lo hace con el orgullo y el honor que ellos representan. Yo no puedo nada más que ponerme a su lado y decirles muchas gracias. Igual que le digo a ellos, le digo a los braceros, le digo a los hermanos de fila, pero ellos dan un ejemplo 365 días al año porque igual que las demás ocupaciones, estoy seguro, estos señores ensayan 300 o más de 300 días al año. Todos los días, llueva, haga frío, haga calor, tengamos calefacción o no tengamos calefacción donde ensayan. Esto hay que reconocérselo a ellos porque ellos son, ahora mismo, uno de los elementos más importantes de nuestra cofradía. Con lo cual, gracias, muchas gracias otra vez. Muchas gracias. A continuación, les dejo con el estreno de las Dioses de la Bienaventuranza, dedicada especialmente para nuestro querido Sabad, Pablo Fernández y para todos los valientes que hacen que las mañanas de Jueves Santo se tiñan la azul celeste. Gracias. 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 Gracias.